¡Hola, buenas noches y bienvenidos al programa de preguntas y respuestas más famoso del mundo! ¡Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? El programa donde podés ganar 2 millones de pesos respondiendo cosas que ni vos sabés que las sabés. Y como siempre, contamos con la presencia de nuestra tribuna favorita. Sentados junto a mí tenemos a 6 participantes que van a enfrentarse en una prueba de velocidad y conocimiento. ¡Vamos a conocerlos! Diego Medina de La Blanqueada, Jerónimo Del Rey de Villa García, Marisa Capio de Pérez Castellanos, Rosana Laricia de La Unión, Agustín Cardoso de Paso de las Duranas, Eduardo Fernández de Positos. ¿Quién jugará por 2 millones de pesos? Lo sabremos con nuestra prueba de velocidad. ¿Está todo listo? ¿Están preparados? Buena suerte para los 6 participantes. Uno comenzará el juego. Y la consigna es la siguiente. Ubique de oeste a este los siguientes sitios uruguayos. Y las opciones son... Termas del Arapey, Laguna Negra, Balneario y Porá, Laguna de Rocha. Tiempo, tiempo aquí, tiempo en casa. Vamos a ver el orden correcto, por favor. Veamos. Termas del Arapey, Balneario y Porá, Laguna de Rocha, Laguna Negra. Y entre todos los participantes, el ganador es... ¡Eduardo Fernández! Buenas noches, Eduardo. Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Buenas noches, Peti. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Y vos estás así, enérgico, expectante, imagino. Sí, y nervioso, ¿no? Claro. ¿Dormiste bien anoche? La verdad, vos se puede mentir acá. No, 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 la verdad, la verdad. Más o menos. Más o menos. Cuando te levantaste, ¿qué dijiste? Uy, a la noche tengo que ir a ¿Quién quiere ser millonario? No, cuando me levanté, dije, che, ¿qué estudio ahora para el programa de Peti? ¿Te pasaste estudiando? Me pasé estudiando. Bien. ¿Y a lo largo de tu vida fuiste un buen estudiante? De mi escuela y liceo, sí. Ajá. ¿Fuiste abanderado? Sí. ¿Tenés cara de abanderado? ¿Sí? Sí. No, en la escuela y liceo, sí, en facultad de madera. ¿Qué hiciste en facultad? Ingeniería química y no terminé. ¿Abandonaste? Me abandonó la facultad. No, está bien, a mí también me abandonó la facultad de Derecho. Claro, pero vos al año, a mí a los 12 años. ¿Y acá estoy? Y ahí estás. En la vida te vas llevando por otros lados. Es verdad. Uno imagina algo y después te van sucediendo cosas. Termina acá, por ejemplo. Claro. Ahora, más allá del estudio, más allá del trabajo, ¿a qué te dedicas? Cuando hice ingeniería química, los primeros años trabajé en la industria textil. Ajá. Después cerraron las industrias textiles y me dediqué a las ventas. Estuve 20 años de visitador médico, después 5 años en venta de productos químicos y bueno, y ahora hace unos meses estoy desempleado. Bueno, muy bien. ¿Y estás viviendo con quién? Con mi señora. Ajá. ¿Los dos solos? Los dos solos. Mi hija... ¿Tenés una hija de qué edad? Tengo una hija de 24 que este año se fue a trabajar un año teletrabajo a París. Natalia, saludos. Eh, hola. Se ve mucho en París este programa. Sí, bonsoir. Bonsoir. ¿Cómo se va? ¿Tré bien? Très bien, très bien. Je suis très content. Je tombe. Je parle, je parle. Je pregunte. Je responde. Oui, oui, oui. ¿Con quién viniste? Y vine con mi mejor hermana. ¿Con tu mejor hermana? ¿Por qué? ¿Cuántas tenés? Solo ella. Exacto. Lo imaginaba. ¿Cómo se llama? Adriana. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Peti. Buenas noches. Bienvenida a acompañar. Muchas gracias. Tu hermano es un tipo divertido. ¿Cómo lo podrías definir? Es un tipo divertido, sí, sin duda. Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que se pelearon? No, no, no peleamos. Hoy a la mañana, al venir. No, 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 no peleamos. Cuando le dije, me tenés que acompañar, me tenés que acompañar. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a llevarse dos millones de pesos? Sí, 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 sí. Tranquila, tranquila, sí. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, vamos a ver si por lo menos responde bien un montón de preguntas, más allá de llegar al final. Ojalá llegue al final. Ojalá llegue, sí. ¿Crees desearle suerte? Mucha suerte. Gracias, Arianna. Bien, Eduardo, es momento de jugar. Eddie me podés decir porque todo el mundo me dice Eddie. Eddie, querido. Dale nomás. Es momento de jugar, son 15 las preguntas. Si respondés correctamente las primeras 5, te ganás 20 mil pesos. Si respondés correctamente las primeras 10, te ganás 200 mil pesos. Y si respondés todas las preguntas, te ganás 2 millones de pesos. Para ayudarte tendrás 3 comodines. El comodín de la tribuna, el comodín de 50-50, donde eliminamos dos opciones incorrectas. Y el comodín de la llamada telefónica, donde podés consultarle a un familiar, un amigo, a quien tú desees, por una respuesta que no sepas. Y atención, si no te querés arriesgar, podés plantarte. Con el dinero que ganaste, es el dinero que te llevas si te plantas. ¿Estás pronto? Pronto. Eddie, vamos a jugar a... ¿Quién quiere ser? ¡Millonario! Vamos con la primera pregunta. Vamos. Un popular refrán dice que perro que ladra, no come, no caza, no muerde, no cuida. La respuesta es C, no muerde. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Porque perro que ladra... No muerde. Mientras ladra. Que tala. ¡Correcto! Vamos con la próxima pregunta. ¿En qué cantidad de unidades suelen venderse los huevos? Pares, decenas, docenas, centenas. Mi respuesta es C, docenas. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. ¿Y tu respuesta? ¡Correcta! ¿Qué te decís? ¡Es correcta! Sí, 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 claro. Se venden de... Y por maples también. Yo, según son ahora, pero yo de San Lola. ¿Alguna vez se te caló un maple y rompiste los huevos? Romper los huevos, muy seguido. Pero sí, de un maple no. Ajá. ¿Por docenas? Por docenas. Por docenas. Y por días seguidos. Bien. Vamos con la próxima pregunta, por favor. ¿Cómo se llama el canal de streaming perteneciente a Antel? Antele. Veramás. TV Libre. Arena TV. Respuesta final B, Veramás. Y tu respuesta final es correcta. Yo quiero estar ahí. Eduardo. Eddie. Eddie. ¿Vos querés? Preguntarte, responderte, venir para acá, cruzar. Sí, me encantaría. Bueno, si querés, yo quedate acá, vení, cruzá, contestá, preguntate. Yo me voy para tu casa. Yo me voy a la tuya con tu novia. Natalia Oreiro. Acá se vio, tuviste los besos con ella. No, 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 bueno, pero yo no soy novio de... Yo me beso con mujeres, pero no son todas mis novias. Ah. Fue una historia, duró un beso. Ah. No, no, está bien, querés conducir. Ahí tenés la cámara, mirá. Sí. Hablale a quien quieras, cámara libre. Bueno, primeramente, estimados amigos del Padel, estoy con el Peti, a todos mis conocidos de frontón del Banco República también. Y el Peti está siendo así, así que, este, corto, iba a saludar a todos los hinchas de Nacional, pero está ahí, eso así el Peti no saludo. Próxima pregunta. ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? Kenia. Sudán. Sudáfrica. Túnez. C, Sudáfrica, respuesta final. Y tu respuesta es... Me quedo ahí para la duda. ¡Correcto! Desde 1994 hasta 1999. Bueno, ya sabemos que jueces al Padel. Que me gusta la tele. Que te gusta la tele, todo, todo. ¿A vos te hubiera gustado triunfar en la televisión? Por supuesto. Ser actor, conducir un programa. Ser actor, conducir un programa, que me llamen. Ahora, después de esto, si tengo suerte, me llaman en los programas de acá, me van a llamar a hacer entrevistas. A ser Masterchef. Bueno, esa parte de... La cocina no es tu lugar. La parrilla, lo mío, pero... La parrilla. Eddie, esta es la pregunta del primer nivel de seguridad. Tal cual. La respondés correctamente y te llevas 20.000 pesos. Tal cual. Si no, vas a la parrilla. O estás en el horno. O si no, uso los comodines. Pará, tengo fe. Eddie, próxima pregunta, cállate la boca. Vamos. ¿Qué animal es un biguá? Ave, roedor, felino, reptil. La respuesta es A, ave. ¿Es tu respuesta final, Eduardo? Sí, señor Petinati. ¡Tu respuesta es correcta! Uruguay. Es un ave acuática. Sí. Claro, por eso. La del biguá. El símbolo del club biguá es un biguá. ¿Sabes cómo hace el biguá? Su sonido, ¿sabes cómo es? Sí. ¿Cómo es? Biguá, biguá, biguá. Vos te metiste en un lío. Igual yo... Bueno. Eddie, ya tenés 20 mil pesos. ¿Sabes para qué los voy a usar? ¿Para qué? Cumplió mi semana, mi hermana cumpleaños la semana pasada y bueno, vamos a... ¿A festejarlo? Sí, con un asado que voy a hacer yo, por supuesto. Ok, perfecto, muy bien. ¿Me haces el biguá otra vez? Biguá, biguá, biguá. Porque en la sala se haces así. Claro. Próxima pregunta. ¿A qué película pertenece el personaje de Ricardo Darín apodado Bombita? Luna de Avellaneda. La odisea de los giles. El secreto de sus ojos. Relatos salvajes. Bah. Se picó, dijera yo. Este... Bueno. ¿Muchos pádel, pocos cine? Sí. Yo soy muy deportista, viste, ¿no? Habrás visto. Lo tenés a Ricardo Darín, ¿no? Sí, sí. Y digamos... ¿Te ubicas? Esta, la única que no vi fue Luna de Avellaneda. No soy sincero. Ajá. Es la única que no vi, pero claro... ¿Y las otras las viste? Las otras las vi. ¿Y Bombita? A ver, Relato salvaje, me suena porque pone una bomba en el parking de allá. Y me suena así, 200%, 200%. El secreto de sus ojos, este... La odisea de los giles estuvo buenísima, pero no, ahí no me sale. Pero voy a... Entonces... Porque yo vine con mi hermana, quiero que mi señora, Cristina, que yo la quiero mucho, intervenga en el programa, así que hago la llamada a teléfono. Si vos estás 200% seguro de una de las opciones... Claro, tenés que decirlo. ¿Por qué corno vas a utilizar...? Te digo que no estoy 200% seguro. Pero lo acabás de decir. Yo tengo la duda, y mi señora como la vio también conmigo y se va a acordar, me va a decir vos, chiqui chiqui, ¿por qué no dijiste eso? Y la sabía, pero bueno. Pero, Eduardo, ¿todavía te quedan...? Claro, pero... Diez preguntas. Sí, yo sé, sí, pero está, si la tengo mal me llevo 20. ¿Cómo tengo que decírtelo, Eddy? Bueno, Relatos salvajes es la opción que voy a decir. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final con nervios. Se te notan los nervios. Sí, sí, sí. Por 30 mil pesos. Ricardo Darín hace explotar una bomba en pleno centro de Buenos Aires. En el parque. Y ahí nace el personaje Bombita. En la película de la opción... ¡Descorrecto! ¡Bien! Gracias, Eddy. Eddy, ¿cómo se conocieron con tu señora? Ella es química y entramos el mismo año en la facultad, nos conocimos ahí, nos conocimos. El problema en este personaje son los químicos. Muchos años después nos encontramos de casualidad en Parque del Plata, Paraíso del Mundo. Claro. Y ahí ella me vio que yo estoy en la pinta y me agarro y no me soltó ni de casualidad. Vamos, Cris, ¿eh? Decile, decíle algo lindo, decíle. Cris, te vas a divertir cuando te veas en televisión. Y todo lo que digo vos no podés decir que es mentira. Te amo, te amo. Te amo mucho. Me casaría de vuelta, pero no está permitido. Contigo. No, no. Me casaría de nuevo. Es mentira el que dice. Claro. Y bueno, y si ganamos los dos millones, vamos y vamos. ¿Vamos a la próxima pregunta? Dale. Con fe. Voy a entrar en la medicación. Próxima pregunta. ¿En qué departamento gruguayo está ubicado el Cerro Arequita? La Valleja. Maldonado. Rocha. 33. Pa. ¿Por qué, pa? ¿No conoces el interior? Sí, conozco el interior, pero como siempre, como te decía hoy, también tengo... En Rocha sé que no y en 33 tampoco, pero bueno, voy a elegir el primer comodín, que es el 50-50. Edi, ¿no tenés claro? ¿Tenés dudas entre dos opciones? Sí, entre la A y la B. En Rocha yo veraneé mucho en La Paloma y no me acuerdo del Cerro Arequita. Y bueno, el 33 no tenía, pero me suena, tic, 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 la Valleja, el famoso Cerro Arequita, pero bueno, me voy a gastar el 50-50. ¿A vos te gusta tirar comodines? ¿Vos viniste a tirar comodines, no a ganar dinero? No, perdón. Yo vine a estar acá, teta-tet, contigo, que era un objetivo. Gracias, Edi, gracias. ¿Qué vamos a hacer con esta respuesta a riesga? Ah, ¿querés comodín? Sí, sí, te dije. ¿Querés comodín? Marcamos el comodín de 50-50, por favor. Edi, mágicamente, dos opciones incorrectas se borrarán al unísono y quedarán dos respuestas. Y lo hacen así. Está. La Valleja, respuesta final. ¿Vos decís? Te dije que tenía la duda entre La Valleja y Maldonado. Llega a ser a 33, tengo una compañera del colegio de 33 que me borra de todas las redes. Edi. Dime tú. Tu respuesta a La Valleja, la opción A. Es correcta. Bien ahí. Te quedan dos comodines. Sí. Te pido, por favor, Edi, cuida los comodines. Son los que te van a ayudar a llegar al segundo nivel de seguridad, 200.000. Y después a los dos millones. Sí. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo lo decís vos, que estás ahí. Edi. Dime tú. ¿Alguna vez te emborrachaste? No. No. Yo soy así por naturaleza. Yo soy así por naturaleza. ¿Tu hija es como vos? No, mi hija es seria. Es como la madre. Edi, vos decís que tu hija se fue a estudiar a París. No, se fue a teletrabajar. Ella se quería ir. Sí. A aguantarte, Edi, al lado tuyo. No, perdón. Tenía un motivo importante. A ver. La pareja de ella se ganó una beca en París de ingeniería. ¿Cómo te cae? Bien, bien, muy bien. Elías, muy bien. Además, esto lo va a ver el programa. Si digo que quedó mal, quedó espantoso. Tienes razón. Se ve mucho en París, te dije. Sí. En la Torre Eiffel hay una pantalla gigante que los lunes no... Me está dando miedo. Tengo miedo. Edi, por 70 mil pesos. Por 70 mil. Vamos a la próxima pregunta. Vamos. ¿Cuál fue el último mundial de básquetbol al que clasificó Uruguay? Colombia, 1982. España, 1986. Argentina, 1990. Canadá, 1994. Bueno, el básquetbol no es lo mío. Lo mío, te dije, es el pádel y el frontón y el fútbol. Así que voy a utilizar, sin lugar a dudas, el comodín del público. No tenés idea de la respuesta correcta. Cualquier cosa que diga acá, no. ¿Y vos creés? Que la tribuna me puede ayudar. Eso va a depender del porcentaje que me dé la tribuna. Marcamos el comodín de la tribuna. Buenas noches, tribuna. Buenas noches. ¿Están preparados para ayudar a Edi? Sí. ¿Les divierte, Edi? Sí. Bien. Pulsadores en mano. ¿Cuál fue el último mundial de básquetbol al que clasificó Uruguay? Colombia, 1982. España, 1986. Argentina, 1990. Canadá, 1994. Respuestas, ahora. Tiempo. ¡Pá! ¡Ay, ay! ¡Ah, está! No me quieren, está, ya sabía. ¡Ay, ay, ay, ay! Está, está. Cuatro opciones y de las cuatro opciones... Tres son iguales. Tres tienen el mismo porcentaje, un 30%. O sea, España, 86, Argentina, 90, Canadá, 94, tienen 30%. Está. Colombia, 1982, tiene solo un 10%. 10%. ¿Te ayudaron? No. ¿Estamos de acuerdo? No. Así que, bueno, este... Eddy. Dime tú. ¿No tenés idea de básquetbol? No tengo idea de básquetbol. La verdad que... Nada, no miro partidos. Ya te comenté, ¿cómo te cuantaba? Y por lo que veo en las opciones, todo esto pasó hace muchos años. Sí. Yo era joven, 15 años, 20. ¿Vas a arriesgar o te vas a plantar? No, no. ¿Qué te dije yo en el principio del programa? Quiero hacer participar a mi señora para que se escuche en el programa. Así que voy a utilizar el comodín telefónico porque capaz, como el padre era muy del básquetbol, ella se acuerda. Marcamos entonces el comodín de la llamada telefónica. Marcamos el comodín de la llamada telefónica. Eduardo, ¿cómo le decís a tu señora? Cris. Cris. ¿No le decís, gordita, mi amor, dulce? Gordita es un palo. Es un palo. Divina. Ah, pero gordita, uno le dice, no por la complexión, sino por cariño. ¿Cómo le decís? Cris. Cris, divina. Divina, mi amor, diosa. Qué lindo que me ames. Qué suerte que tengo de que me ames porque soy medio margable. Así que bueno. Buenas noches, Cris. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Quién quiere ser millonario? Buenas noches, Tessy. ¿Cómo estás? Nerviosa. Cris, estoy con Eddy. Sí. ¿Me podés contar si vos te acordás cuál fue el primer beso que se dieron? Ah. No es esta la pregunta del programa. Ay, qué suerte. Es una pregunta, es una pregunta que yo incluyo. En Paquete del Plata. ¿En dónde? Creo que estamos en el casino de Cláctida. ¡Correcto! Muy bien. Edi, podés volver a casa tranquilo. Tranquilo. Suave. Cris, presta atención porque tenés 30 segundos para responder. Edi, tu marido te va a formular la pregunta a partir de este momento. Buena suerte para los dos. Cris, el último mundial de básquetbol que jugó Uruguay. Colombia, 82, España, 86, Argentina, 90, Canadá, 94. Yo no tengo ni idea, pero... No estoy segura, pero nada segura. Escena el 94, pero no, no estoy nada segura. Perfecto. Muchas gracias, me imaginaba. Chau, Cris. Chau, nos vemos. Chau, chau. Chau. Edi. Dime, Peti. No tenés más comodines. No tengo aquí, tengo 45. Tenés 45 mil pesos. Vamos por 70. Y la pregunta no la tenés clara. O, como he dicho, la respuesta. No la tenés clara. Como dice el refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. Y quiero darle oportunidad al resto de mis compañeros que hagan otra prueba de... Edi, ¿sabés algo de telepatía? ¿De telepatía? Sí. Si yo te paso a través de la mente... No, no, no. No, no, la verdad que no. No sé ni... Nada, nada, aunque me... Y no, digamos, no voy a irme con 20 si me puedo ir con 45, estando en la situación en la que estoy. Si estuviera trabajando yo y mi señora también, bueno, capaz que sí. ¿Eduardo? Te imaginás el cumpleaños que me hago con 45, ¿no? Ha llegado un momento, Eduardo, en que no tenés más comodines. Tal cual. Y esta pregunta te genera muchísimas dudas. Muchísimas dudas, sí. Te ganaste... Te ganaste... 45 mil pesos. ¡Esa sí! Felicitaciones. No, muchas gracias. ¿Cuál hubiese sido la respuesta que hubieras elegido? No, ya... Tirando hubiera dicho España, pero por decirnos más. O sea que tú tenías una respuesta y tu señora otra. Y las mujeres siempre tienen razón, ¿viste? Así que probablemente sea... ¿Vos hubieras elegido cuál? La B. La opción B. Sí. España 86. Uruguay terminó en el puesto número 18 en un campeonato que ganó Estados Unidos. Es para variar. ¿Sabes dónde? No. En España 86. Edi, te ganaste 45 mil pesos. Este es tu premio. Felicitaciones. Gracias, Peti. Buenas suertes a todos, a tu señora y a tu hija también. Gracias, Peti. Chao. Qué personaje, Edi, ¿eh? Personaje. Hablando de personajes, tenemos cinco más para conocer. Empecemos por uno. Gracias a nuestra prueba de velocidad. ¿Preparados? Buena suerte para los cinco. La consigna es la siguiente. Ubique estos huesos del cuerpo humano desde el más cercano hasta el más lejano a la cabeza. Y las opciones son clavícula, fémur, tibia, sacro. Tiempo suficiente en casa y aquí. Vamos a conocer el orden correcto. Clavícula, sacro, fémur, tibia. Y entre todos nuestros participantes, el ganador es... Diego Medina. Hola, Diego. Buenas noches. Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Buenas noches, Peti. ¿Cómo vas? Bien, bárbaro, por suerte. ¿Espectante? Un poco nervioso, porque bueno, uno no está acostumbrado a esto. ¿Nervioso, pero ansioso? ¿Querés que te tire todas las preguntas juntas? No, no, de a poquito, de a poquito, pero la vamos... De a poquito y lentamente, ¿no? Sí, suavecito, suavecito, suavecito. Bien, muy bien. Contanos, Diego, ¿a qué te dedicas? Soy contador. Ajá. Este, ahora igual estoy en un proceso de cambio de vocación, si se quiere. Me estoy enfocando un poco a estudiar lo que es desarrollo de software y demás. ¿Y ese cambio de vocación también tiene que ver con un cambio en tu vida? Sí, en realidad a mí me gusta mucho viajar. Sí. Y bueno, viajando durante mucho tiempo, empecé a ver a otros viajeros en los cuales trabajaban en forma remota y muchos de ellos, obviamente, se dedican al desarrollo o al área IT. Viajaste mucho, decís. Sí, de hecho, bueno, obviamente por ser contador tuve la oportunidad de hacer el viaje de economía. ¿El viaje de ciencias económicas cuánto dura? Bueno, yo estuve viajando cuatro meses y medio, pero bueno, se puede extender dependiendo de cada uno. Bueno, decime lo más loco que pasó en el viaje de economía. Hicimos muchas cosas, ahora... Bueno, es el típico viaje donde... Comprás rifas, ¿no, Peti? Compro rifas, sí, claro, claro. A mí me gustaría viajar, pero bueno, con ustedes, pero bueno, no estudié economía. Exacto. De todas maneras, siempre viajan novios con sus novias, con sus parejas. Exacto. Y después vuelven todos cambiados. Bueno, eso puede pasar o algunos ya en vías de quererse casar y demás. Claro. O sea, bueno, no fue mi caso, pero bueno. Bueno, ¿cuál es el lugar más lindo que conociste? La parte del sudeste asiático me encantó, sobre todo por el cambio cultural, pero países hermosos, por ejemplo, Suiza es un país hermoso. También estuve viviendo un tiempo en Irlanda. Bien, ¿por qué estuviste viviendo en Irlanda? Bueno, fue un momento, fue en el año 2018, en realidad, en el cual tenía un buen trabajo y demás, pero quise hacer un cambio. ¿Pateaste el tablero? Pateé el tablero. ¿Estabas en pareja? No, no estaba en pareja, no tenía hipoteca, no tenía perro, no tenía nada como para... ¿Y te fuiste? Exacto. ¿Solo? Me fui solo. Y bueno, después me volví, estuve mochileando otro tanto y... ¿Mochileando? Mochileando. ¿A qué le llamás mochilear? A irse a viajar solo. Estuve viajando por Sudamérica y Centroamérica. ¿Cuánto tiempo? Estuve cuatro meses. ¿Cuatro meses con la mochila viajando por Sudamérica? Sí, Cuba lo hice con unos amigos y terminé mi viaje con mi madre y después ya nos volvimos para acá. ¿Y hoy tenés pareja? Hoy sí, estoy... ¿Estás en pareja? ¿Qué pasó? Hace muy brevemente. Ah, bien. ¿Y tu pareja sabe que a vos te gusta viajar solo y que desaparecés cuatro meses y volvés? Sí, 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 sí. O sea, bueno... Está preparada, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, ojalá... Bueno, el futuro nunca... Uno sabe sobre el futuro, pero... Es cierto. Que se pueda alinear y que poder hacer una suerte de vida nómade, ojalá. ¿Quién lo dice? Uno nunca sabe. Vida nómade, pero con dos millones de pesos. Ojalá. Hace cualquiera nómade. Exacto. ¿Con quién viniste? Vine con mi madre. ¿Cómo se llama? Teresita. Hola, Teresita. ¿Cómo te va? Buenas noches, Peti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien. ¿Qué personaje es tu hijo? ¿Qué puede decir una madre? Un hijo ejemplar. ¿Te da miedo como mamá? Aunque ya es un niño grande, es un tipo grande. No, no, no. No me da miedo. Pero porque nunca pasó nada y siempre tenemos que ser positivos. Seamos positivos también en este programa. ¿Vamos a desearle suerte? Por supuesto que sí. Gracias. Mucha suerte, hijo. Muchas gracias, mamá. Muy bien. Qué linda relación que te dejaste. Sí, sí. Una genia. ¿Sos hijo único? No, tengo un hermano mayor. Le mando un saludo si está por ahí también. Muy bien, claro. ¿Estás pronto, Diego? Estoy pronto, Peti. Vamos a jugar a... ¿Quién quiere ser millonario? Vamos con la primera pregunta, Diego. Es la siguiente. ¿Cómo se le llama al anillo que llevan puesto las personas casadas? ¿Consentido? ¿Bilateral? ¿Concordante? ¿Alianza? Me voy por la opción de alianza. ¿Es tu respuesta final? Respuesta final. ¿Y tu respuesta? ¡Es correcta! Muy bien. Muy bien. ¿No tenés anillo, no? No, no, no. ¿Alguna vez le propusiste casamiento a alguien? No, no. ¿Te queda eso en el debe? No es algo lo cual anhele, que me quite el sueño, digamos. Vamos con la segunda pregunta entonces y esperemos que tampoco te quite el sueño. Perfecto. Scarlett Johansson es una reconocida científica, futbolista, fotógrafa, actriz. Bueno, salió hace poco la película de La Viuda Negra, así que va la opción de actriz. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Y esa actriz y es correcta. Próxima pregunta. ¿Cuál es el escenario por el que desfilan las escuelas de samba en el Carnaval de Río? ¿Velódromo? ¿Zambódromo? ¿Escolódromo? ¿Riódromo? Voy por la opción B, Zambódromo. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Tu respuesta final es... ¡Correcta! Vos que viajaste mucho, ¿estuviste en el Zambódromo? Estuve en Río, pero no en el Zambódromo. ¿No estuviste en el Carnaval de Río? Nunca fui. No, no, no. Bien. Obviamente son de esas tantas cosas que uno tiene en el debe, porque hay un montón de cosas por conocer. El mundo es enorme. De hecho, tengo un blog que inicia con la frase, el mundo es enorme y la vida es un rato. Así que, como el mundo es enorme, este capaz que es uno de esos puntitos. ¿Es un blog de viajes? Tengo un blog de viajes, sí. Mirá que bien. Sí, mochila celeste. Bueno, metiste... Metí el chivo. Muy bien. Diego, mochila celeste. Mochila celeste. Esta es tu próxima pregunta. Perfecto. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? Dos. Cuatro. Cinco. Siete. Bien. Voy por la opción C, cinco. ¿Es tu respuesta final? Cinco por cinco, 25, sí, sí, sí. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final, Peti. Y tu respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Muy bien. Muy bien. Diego, hemos llegado a la pregunta que te puede llegar a entregar 20.000 pesos. Perfecto. Porque es la pregunta de tu primer nivel de seguridad. Si la respondés correctamente, el dinero va a ser tuyo. Pase lo que pase. Perfecto. Buena suerte, Diego. Muchas gracias. ¡Vamos! ¿Cuál es el país del mundo con mayor población? Estados Unidos, Pakistán, Indonesia, China. Bien. Voy por la opción de China. ¿Vos que recorriste el mundo? Sí. Pero por poquito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. La India, en realidad, está en segundo lugar, pero se le está acercando y es probable que en los próximos años sea la India la más poblada. ¿Estuviste en China? Estuve en China. ¿Los contaste? Bueno, son un montón. ¿Para confirmar esta respuesta? No, no, pero bueno, son las estadísticas. Lo que sí es importante es que cuando uno recorre, los chinos están en todos lados. En todos lados. Y van como en grupitos y todos con su cámara. Vamos, siempre. Y pasan los años y siempre es así. Siempre es así. Ellos se agrupan, además, en determinado número de gente. Ah, no sabía eso. Cachichén. Que el público tenga un aplauso por el chiste. Diego, disculpas. No, está bien. Diego, tu respuesta. Es colecta. Y tenías razón, Diego. China, India, Estados Unidos. Bien. Y nosotros seguimos siendo 3 millones. Esto es de locos. Sí, sí, sí. No crecemos más, ¿eh? Bueno, el día que los chinos se enteren que acá hay lugar para muchísima gente, se viene todo. Se viene. Y sí, seguro. Seguro. Diego, tenés 20 mil pesos. Pase lo que pase, ese dinero es tuyo. Ya está, ya está. Yo dije, bueno, quiero llegar a los 20 como para decir el honor. Bueno, pero ahora, ahora tenés que ponerte otra meta. Sí. Hay que llegar a los 200. Los 200. Y tenés tres comodines intactos. Perfecto. Buena suerte. Vamos con la próxima pregunta. Muchas gracias. En la Copa América de 2011, ¿cuál fue el resultado de la final entre Uruguay y Paraguay? 0 a 0. 2 a 1. 3 a 0. 4 a 1. Estoy casi seguro que fue 3 a 0. Estoy volviendo para atrás un poco. Yo no sé si fueron un gol de Forlán. Estoy casi, casi seguro que es la C. Diego, ¿tenés dudas con alguna otra opción? Particularmente la de 4 a 1. Entre la C y la D. Porque sé que ese partido hicimos muchos goles. 3 a 0. 4 a 1. Ay, ¿esta duda? La respuesta está en vos, Diego. Capaz que vamos a hacer la estrategia del viajero. Aprovisionar para más tarde. Voy por la opción C, entonces. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Hicimos muchos goles. Muchos goles hicimos. Tantos. Y Uruguay ganó. ¿Y sabés cuál fue el resultado? Contame, Feli. El resultado fue 3 a 0. Ah, esa estuvo tensa. No es lo mismo contestar en casa que contestar acá. En el sillón somos todos, Crá. Vamos por 45 mil. Dale. Próxima pregunta. ¿Cuántos departamentos tienen intendente frente amplista? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Estoy entrando en duda con dos respuestas, básicamente porque sé que en las últimas elecciones departamentales el Frente Amplio perdió varias. Montevideo y Canelones seguro adentro. Me queda la duda, yo no sé si era Salto, alguna más. 2 o 3, estoy ahí. Te están mirando en todo el país, Diego. Bueno, voy a usar... Y te están gritando la respuesta en todo el país. Sí, lo sé, lo sé. Montevideo y Canelones. Me está faltando la otra. Es ahí. Sé que el mapa había quedado, me acuerdo, Rivera en rojo. O sea, imaginándome a los politólogos, ¿no? Rivera en rojo, después todo celeste. Acá abajo era el Montevideo y Canelones. Y después me da que había una manchita más arriba, pero no estoy seguro. Para esta opción capaz, lo que voy a hacer es usar el comodín de la llamada telefónica. ¿Marcamos el comodín de la llamada telefónica? Sí, exacto. Marcamos entonces el comodín de la llamada telefónica, por favor. Diego, ¿a quién vamos a llamar? Vamos a llamar a un amigo, un gran amigo mío, Andrés. ¿Andrés? Sí. ¿Lo invitaste a alguno de tus viajes? No, pero particularmente se dio una situación. Él trabaja en el rubro turismo y yo siempre arreglo con él el tema del pasaje. Y el día que decidí irme a Irlanda, fui a la agencia de la que me vendieron un pasaje y no me lo quería vendar. ¿Por qué? Porque no quería que me fuera. Ese es un amigo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido a ¿Quién Quieres Ser Millonario? Buenas noches, Peti. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos con tu amigo Diego. Te va a formular la pregunta. Y tenés 30 segundos a partir de la formulación para ayudarlo. Bueno, buena suerte a ambos. Adelante, Diego. Andrés. ¿Cuántos departamentos tienen intendente frenteamplista? Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué se puso a hacer? En la actualidad, Diego, son dos. Estoy 80% seguro. Son dos. Montevideo, Canelones. Perdón, ¿cuáles son las opciones de vuelta? Dos, tres, cuatro, cinco. Tres, tres, tres. 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 Bien. 80% seguro. Él tiene la misma vuelta. Ay, ay, ay. No va a volver loco. Sí. Metió un dos, ahora metió un tres. Es que capaz que en vías de aclarar, capaz que están en la misma posición en la cual estoy yo ahora. Que no sé si es dos o tres. Pero de todas formas, él... Dijo 80% seguro. 80% seguro. 80% seguro. B, tres. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Vamos a hacerle caso a Andrés, si no, bueno, se queda sin asado. ¿Qué va a hacer? Por 45 mil pesos. Sí. Diego. Andrés, tu amigo, que te quiere bien. Me quiere bien. Trató de ayudarte. Sí. Tiró respuesta y vos le hiciste caso como buen amigo que sos. Y tu respuesta es... ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Qué bien, Andrés! ¡Qué bien, Andrés! Muy bien, Andrés. Agradecele. Ahí está la cámara. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Sí, un crack. Muy bien. Bueno, no tan crack porque había arrancado con dos. Después dijo tres, por suerte. Pero también deben ser los nervios de la llamada y eso. Es cierto. Diego, ahora vamos por 70 mil. Vamos por 70 mil. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo llamó Cristóbal Colón a Cuba cuando llegó a la isla? Manuela, Isabel, Victoria, Juana. ¿Estuviste en Cuba? Estuve en Cuba. Y nuevamente estoy entre dos respuestas. Descartaría... Manuela. Manuela no me suena para absolutamente nada. Y a manotear como bien de nuevo. ¿Manuela no te suena? No, Manuela no me suena. ¿Qué otra no te suena? Eh, Juana no la veo tampoco. Estoy entre Victoria y Isabel. Isla Victoria, Isla Isabel. Isla Victoria. Me voy por más por la Isla Victoria. Y bueno, a manotear comodín de nuevo. Con el dolor del alma. ¿Te quedan dos comodines? Me quedan dos comodines, sí. Voy a pedir el comodín de 50-50. ¿Marcamos el comodín de 50-50? Sí, por favor. Diego, el comodín de 50-50 elimina dos opciones incorrectas. Bien. Y las opciones incorrectas se van de esta manera. Así. ¿Isabel o Juana? Opción B, Isabel. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Diego. Eliminamos dos opciones incorrectas y te quedaron dos. Isabel y Juana. Por 70.000 pesos. Si la respuesta es correcta. Tendrás 70 y más. Si la respuesta es incorrecta. Te quedarás con 20.000 pesos. Cristóbal Colón. Llegó a Cuba en 1492. Como todos sabemos. Lo que no todos sabemos es qué nombre le puso a la isla. Cristóbal Colón homenajeó a la hija de los Reyes Católicos. Y la hija de los Reyes Católicos. Se llamaba... Juana. La respuesta es incorrecta. No, no tenía idea. Diego, el viaje duró poco. Pero lo disfrutaste. Sí, muchísimo. Diego, te ganaste 20.000 pesos. Este es tu premio. Felicitaciones. Muchas gracias. Para el próximo viaje. Muchas gracias. Gracias. En casa seguro que dijeron Isabel. Estoy convencido de eso. Es así. Hoy aprendimos otra cosa. Juana. Vamos a ver cómo les va a nuestros participantes en nuestra prueba de velocidad. Preparados. Cuatro participantes quedan. Y la consigna es la siguiente. Ponga en orden correcto el comienzo del himno nacional uruguayo. Y las opciones son... O con gloria morir. Libertad. Orientales. La patria o la tumba. Tiempo suficiente. El juego lo jugamos aquí. Pero también en casa. A ver el orden correcto. Orientales. La patria o la tumba. Libertad. O con gloria morir. Y el ganador es... Agustín Cardoso. ¡Aplausos! Buenas noches, Agustín. Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Buenas noches, Peti. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, nervioso. Contento de estar acá. Muy bien, Agustín. ¿De dónde vinís? Soy original de Rivera. En realidad vivo acá, en Montevideo, en Paso de las Duranas, hace como 12 años. ¿Se ve en Rivera el programa? Sí, sí, por supuesto. De hecho, lo he visto más en Rivera que acá. ¿A qué te dedicas? Trabajo en el área de marketing y comunicación de una financiera. ¿Y a eso viniste desde Rivera a Montevideo? ¿O qué pensabas de tu vida cuando decidiste dejar Rivera para venir a Montevideo? Nada que ver a lo que estoy haciendo ahora, sin duda. A ver, ¿qué querías hacer? Seguro hay mucha gente que le pasó lo mismo. A ver. Cuando yo me vine para acá, me vine para estudiar, como mucha gente del interior. ¿Conocías a alguien en Montevideo? Conocí a mis hermanas, viven acá. Tengo tres hermanas, dos de ellas mayores que yo vivían acá. Venía bastante seguido. Quería estudiar medicina. Terminé siendo profesorado de química. No me gustó. Me fui a la facultad de química. No me encontré. Y ahora estoy haciendo administración en la facultad de economía. Y también algunos estudios en marketing. Que es como para reforzar mi rol actual. Viste que cuando la gente viene del interior, los chicos vienen del interior, sienten que Montevideo los abruma, es mucho ruido, mucha gente. ¿A vos te pasó eso? No, no tanto. No tanto porque en realidad Rivera no es... Sin hablar en desmedro de otras ciudades del interior, ¿no? Sí. Pero Rivera es grande. No es Montevideo, pero es grande. Tiene mucha gente. Y además yo ya conocí acá. Lo que sí me pasó es que me fui encontrando con otras cosas. que me gustaban, que podía ser, que me fueron llevando para otro camino. No tanto para el camino que yo había elegido y que me había pensado desde ahí desde que llegué hasta, yo qué sé, 25, 26 años. Sí, Agustín. Montevideo es más caro que Rivera, ¿no? Mucho. Mucho más caro, mucho más caro. Sobre todo si cruzas al lado brasilero. Sin duda. ¿Eso hacías? ¿Se puede decir acá? ¿Con quién viniste? Vine con una gran amiga y mejor vendedora, María José. Sí. Vamos a saludarla entonces. Hola, María José, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, definime en una palabra, Agustín. Gran compañero. Gran compañero. Que son dos palabras, pero no importa. Bueno. Eso lo define como persona. Pero ella lo escribe todo junto. Gran compañero. Gran compañero es un hashtag. Seguro. Claro. Muy bien. María José, ¿confías en él? Sí, siempre. ¿Para que se gane dos millones de pesos? Sí. Y que me lleve a pasear a Rivera, que no conozco. Bueno, no conozco, nunca me llevo. Eso ya es un reproche, ¿eh? Sí, sí, sí. Me suena reproche a mí también. ¿Cuánto hace que se conocen? Hace seis años que trabajamos juntos. ¿Y en seis años nunca te dijo Benita Rivera? Jamás. Me dijo, si querés, te traigo alguna cosita, pero a visitar, no. Horrible, horrible esto, María José. Tranquila. María José, dale la mejor energía a Agustín. Así arrancamos, por favor. Éxitos, Abus. Así me llevas a pasear. Agustín, vas a tener que llevar a pasear a María José. No, sí, ahora ya estoy comprometido al aire, aparentemente, así que... Muy bien. ¿Estás pronto para jugar? Sí, preparado. Vamos a jugar a ¿Quién quiere ser millonario? Agustín, primera pregunta. ¿Qué letras figuran al logo de Internet Explorer? La letra E, la letra T, la letra X, la letra Z. Voy por la opción A, la letra E. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. ¿Y tu respuesta? Es correcta. Vamos con la segunda, Agustín. Vamos. Según la superstición que hay que pedir cuando vemos pasar una estrella fugaz. Un whisky, un deseo, un aumento, una hamburguesa. Un aumento podría ser un deseo. Sí, claro. O ganarse dos millones de pesos. Es cierto. La opción correcta es la B, la que creo yo que es correcta, un deseo. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Y tu respuesta es correcta. Yo pediría todas juntas, ¿eh? Sí. Primero la hamburguesa, después el whisky. Dicen que hay que tener cuidado con lo que uno desea, ¿no? El aumento y el deseo. Agustín, próxima pregunta. ¿Cuál era el apodo del político uruguayo Jorge Larrañaga? Canario, ñato, chueco, guapo. Voy por la opción de guapo. El guapo es Larrañaga. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Y tu respuesta es correcta. El recuerdo al guapo. Muy bien, claro. Bueno, Agustín, próxima pregunta. Vamos. ¿Cuál de estas bebidas no se prepara con café? Cortado, cappuccino, submarino, expreso. Voy por la opción C, submarino. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Y tu respuesta. Correcta. ¡Es correcta! Gran fanático del café. Bien. Pero pensaste la respuesta. Sí, 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 sí. Muy bien. Agustín, llegamos al primer nivel de seguridad. Si respondés correctamente a esta pregunta, te llevas 20 mil pesos. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Creo que estoy preparado. Con 20 mil pesos vas a poder acompañar o llevar a María José Rivera, ¿eh? Me va a quedar otra. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta. ¿Cuál de los siguientes ritmos musicales se originó en Jamaica? El jazz, el blues, el reggae, el soul. Voy por la opción C, el reggae. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. ¡Y la respuesta es correcta! ¡Es tu respuesta final! ¿Cuál es el mayor exponente del reggae? Marley. ¡Claro! ¿Can you be loved? Está bueno para escuchar después del trabajo, ¿no? Cuando como para bajar tensión. Capaz que si lo podíamos tener de fondo, llegaríamos a esta silla más relajadita. Sugerencia. Lo que yo te sugiero es que cuides tus comodines. Tenés tres comodines intactos y ya tenés 20 mil pesos. Próxima pregunta. ¿En qué año de la década de 1920 se desató una crisis económica de dimensión mundial? 1921. 1923. 1926. 1929. Ahí está, Tita. Bueno, quería guardar este comodín para más adelante. Pero si lo querés guardar, no tenés por qué utilizarlo. ¿Acaso no estudiaste historia en el liceo? Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo el liceo. Fue una crisis. Tengo la sensación de que puede ser la opción D, pero no estoy seguro. ¿Y por qué sospechás de la opción D? Me suena 1929. Pero no estoy del todo seguro. Creo que voy a usar un comodín, sí. ¿Qué comodín vas a utilizar? Voy a utilizar el comodín de 50-50. ¿Marcamos el comodín de 50-50? Sí, marcamos el comodín. Agustín, el comodín de 50-50 te elimina dos opciones incorrectas. Y las opciones que se van son estas y se van así. ¿23 o 29? Voy por la opción D, 1929. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. La gran depresión originada en los Estados Unidos. 29 de octubre de 1900. ¡29! Vamos, vamos. Cuando te suena, te suena, te suena, pero decís... ¿Qué será? ¿Y sí? Y era. Era. Por suerte. Pudiste haber sonado. Sí. Pero por suerte te sonó... Me sonó más de lo que podía... La crisis del 29. Sí, total. Agustín, tenés 30.000 pesos. Vamos por 45.000. Vamos. En la próxima pregunta. ¿A qué serie televisiva pertenece el señor Spock? Misión Imposible. Galáctica. Star Trek. Invasión Extraterrestre. Voy por la opción... Mirá cómo es el agua. Voy por la opción C. Star Trek. ¿Esa es tu respuesta final? Esta es mi respuesta final. Y tu respuesta... Correcto. Agustín, es... Correcto. Correcto. ¡Correcto! Star Trek. Agustín, ya tenés 45.000. Y tu amiga está frotándose las manos porque va a ser tremendo viaje a Rivera. Ya está pensando en lo que vamos a comprar allá. La de Ticholo que te vas a comprar. En Pachada va a volver. Agustín, ¿vamos por 70? Vamos. Te quedan dos comodines. Próxima pregunta. ¿En qué billete aparece la figura de Alfredo Bajes Acevedo? 100. 200. 500. 2.000. En el de 2.000 aparece Damaso Antonio Larrañaga. En el de 200 Figari. Acá me queda la duda. Si no me acuerdo mal, en el de 100 aparece Fabini. Y sería la C. Voy por la respuesta C, 500. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Están todos en casa, revisando los billetes. Menos el 2.000, que es el que le falta a todo el mundo. Es el que todos quisiéramos tener. En abundancia. Agustín, Bajes Acevedo fue un jurista y político argentino, nacionalizado uruguayo. Nacido en 1844. Y la figura de Alfredo Bajes Acevedo aparece en el billete de... ¡500! ¡Guau! Uruguay más. ¡Guau! Te ganaste 140 Bajes Acevedo. Voy a pedir que me lo paguen en Bajes Acevedo. Claro, en Bajes Acevedo es. 70.000 pesos son tuyos. Te recuerdo que tenés dos comodines. Próxima pregunta. ¿Cuál de estas murgas es la más antigua? Reina de la Teja. Falta y resto. Aracan la Cana. Diablos Verdes. Cuando yo era niño, mi padre supo ser murguista y tengo varias fotos con... Bueno, no era mucho más bajito que ahora, ¿eh? Este... Entablados y eso. Y el hecho de que tenga dudas ahora, espero que cuando lo vea, entienda que es por los nervios. Bueno, tampoco tenés por qué saber todos los datos. Tenés por qué saber todos, es verdad. Voy a... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que te está pasando a vos? ¡Ay, Dios, Momo! Muy bien. No estoy seguro de la respuesta. Entonces... Voy a usar un comodín. Voy a usar el comodín de la llamada. El comodín de la llamada. ¿Le tenés más fe a la llamada que a la tribuna? Le tengo más fe a la llamada que a la tribuna. En esta pregunta. Te guardás la tribuna para la mejor. Agustín, ¿a quién vamos a llamar? Vamos a llamar a otro gran amigo, mejor persona, Gabriel. Marcamos el comodín de la llamada telefónica. Bien, marcamos. Agustín, vamos a llamar a Gabriel. Vamos a llamar a Gabriel. ¿Gabriel es de Rivera también? No, Gabriel es de acá. Trabajamos juntos también. Ajá, bien. Somos Messi, Suárez y Neymar del oficina. Junto con María José. Muy bien. No sabemos quién es quién. No importa. Pero yo era capaz que lo descubrimos ahora. Pero juntos son dinamistas. Juntos somos dinamistas. Todos para uno y uno para todos. Sí, sin duda. Es por 120 mil pesos. Hola, Gabriel. Bienvenido a Quién Quiere Ser Millonario. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches, Petit. Buenas noches. Gabriel, estamos junto a tu amigo Agustín, que necesita de tus servicios y de tu ayuda. Te va a formular una pregunta. Tendrás 30 segundos a partir de la formulación para ayudarlo con la respuesta. Buena suerte a ambos. Gracias. Gaby, ¿cuál de estas murgas es la más antigua? ¿La Reina de la Teja, La Falta, Araca, La Cana o Diablos Verdes? Para mí, Diablos Verdes. ¿Para vos, Diablos Verdes? Sí. ¿Qué tan seguro? ¿80, 70, 45, 2,4? 50, 60. 50, 60 los Diablos Verdes. Dale. Bueno, gracias. Dale. Chao, chao. Gracias, Gabriel. Yo tenía otra idea, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿No te ayudó o te ayudó? Me quedé más en duda ahora. Oh, oh. Eso es lo que tienen las amistades. A veces te confunden. ¿Pero? Pero siempre con la intención de ayudar, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Para mí, Saraca, La Cana o La Falta. No, no me la voy a jugar. Voy con el último comodín. El de la tribuna, a ver si despejo un poquito. ¿Vas a utilizar el comodín de la tribuna? Voy a utilizar el comodín de la tribuna. Muy bien. Marcamos entonces el comodín de la tribuna. Hola, tribuna. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están preparados para ayudar a Agustín? Sí. Pulsadores en mano, por favor. ¿Saben de murgas, sí o no? Sí, no, más o menos. Ay, qué miedo me da esto. Ay, ay, ay. Atención. ¿Cuál de estas murgas es la más antigua? Reina de la Teja. Falta y resto. Araca, La Cana. Diablos Verdes. ¿Preparados para responder ahora? Tiempo. Muchas gracias, tribuna. Vamos a ver qué dice la tribuna. Con un 60% Araca La Cana. Con un 20% Falta y resto. Con un 10% Diablos Verdes y Reina de la Teja. ¿Te habrá ayudado o te habrá ayudado tu amigo Gabriel? Qué difícil, eh. Agustín, es tu decisión. Me voy a plantar. ¿Te vas a plantar? Me voy a plantar, sí. Tenía yo una idea, Gaby tenía otra y la tribuna tiene otra. Podemos capaz que decir que la reina de la Teja probablemente no sea. Pero entre las otras tres. Utilizaste dos comodines en esta pregunta. Sí. Y ahora vas a decidir plantarte. Sí, me voy a plantar. Vas a cantar retirada. Voy a cantar retirada. Agustín, ¿te plantás? Me planto. Agustín se planta en tres, dos, uno. ¡Te ganaste 70.000 pesos! Felicitaciones. Agustín, ha llegado el momento de seguir jugando. Aunque ya tenés tu dinero. Simplemente para saber cuál hubieras elegido. Adelante. Si me hubiera ido por la primera opción que pensaba, te hubiera dicho la falta y resto. ¿La opción B? La opción B. Marcamos a ver si es cierto. Quiero saber. La respuesta correcta era Araca Lacana. Les pido disculpas. La tribuna... Tenía razón. Tenía razón. Agustín, felicitaciones. Te ganaste 70.000 pesos. Araca es la murga compañera. Y este premio es tuyo. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos a otro tablado. Cantamos retirada nosotros también, pero hay dos millones de pesos esperando por vos. Hasta la próxima. Chau, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!